Nosotros hacemos dos ferias al año, yo formo parte de la Comisión de Damas de Apoyo al Centro del Ciego Santa Rosa de Lima y Taller de Novidentes. Y hacemos estos eventos para conseguir recursos porque nosotros sostenemos estas dos instituciones. Y bueno, en esta oportunidad tenemos ropas para caballeros, damas, niños, calzados, carteras, billutería, algunas otras cuestiones. Y gracias a Dios tenemos mucha afluencia de gente, como podrán ver, y mucho apoyo de la gente porque todo esto nos lo regalaron. Lili, más allá de la recaudación, digamos, ¿también es una oportunidad para el que quiera venir a comprar ropa a menor precio y por ahí de buena calidad igual? Sí, yo creo que estos eventos tienen tres objetivos importantísimos. Primero, las personas que tienen la ropa o las cosas o los útiles y no saben qué hacer con ellos y quieren que tenga un buen destino. Segundo, las personas que, como vos decís, buscan la oportunidad y la encuentran. Y tercero, nosotros, que somos los que nos beneficiamos con la venta. Y bueno, en su oportunidad nosotros siempre manifestamos lo que ganamos. Así que es todo muy transparente. Nosotros hacemos dos ferias al año. Hacemos un bingo que lo hicimos el 9 de agosto en el Hotel Julio César. Lo hacemos todos los años. Y también aprovecho para agradecer a todo el comercio de posadas que siempre nos ayuda y a todas las personas que asisten, el número de 300 y pico de personas. Y también hacemos una rifa anual con premios que generalmente este año son viajes a Mar del Plata, a Iguazú, a Buenos Aires. Y nosotros hacemos la rifa con 500 números, con dos números por cartón. O sea que son oportunidades también para la gente y con esos tres eventos sostenemos el... Una oportunidad para colaborar, solidarizar. Sí, todos aquellos que quieran comprar la rifa pueden acercarse aquí al centro o acercarse a cualquiera de los integrantes de la comisión, que somos en este momento pocas personas porque somos más o menos 10 personas. ¿Son voluntarias? Bueno, somos voluntarias y hace... Esta comisión está desde que se creó el Centro del Ciego, que fue una gran idea de Monseñor Kemmerer. Y bueno, vamos, nos vamos incorporando personas nuevas con lamentables desapariciones de otras. Pero bueno, es así la vida y hace más de 30 años.